Bajo el manto de María. 13 de noviembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María Santísima, Madre llena de gracia y ternura, en este nuevo amanecer me acerco a ti con humildad y mucha devoción. Como la aurora de la salvación, ilumina mi día con tu presencia materna y guía mis pasos por el camino de la santidad. Te ofrezco, Madre mía, este nuevo día que comienza, que cada pensamiento, palabra y acción refleje en tu amor y virtud. Concédeme poder imitar tus virtudes de humildad, pureza y entrega a la voluntad divina. María, Madre mía, estrella de la mañana, guíame en la jornada que tengo por delante. Que tu luz celestial ilumine mi mente, disipe las sombras de la duda y me conduzca a una mayor unción con tu Hijo, Jesús. Te encomiendo, Madre mía, a mis seres queridos, a mis padres, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a toda mi familia y amigos. Cúbreles con tu manto maternal y llénalos con tu amor y protección. Que cada uno experimente la ternura de tu corazón en cada momento de sus vidas. María, Reina del Cielo, intercede por mí y por todos los que necesitan tu auxilio. Protege con tu manto a la iglesia, al Papa y a todos los fieles. Que tu intercesión nos guíe y nos acerque más a Jesús. Te ruego, Madre mía, que guíes mis decisiones y acciones en esta semana que comienza. Que tu ejemplo de total entrega a Dios inspire mi vida y que pueda decir sí con alegría y confianza a la voluntad divina. Confío en tu intercesión poderosa. Me encomiendo a tu amor y cuidado. Que este día sea una oportunidad para crecer en amor a Jesús y en devoción a ti. Bajo tu manto, María, me refugio y confío en tu intercesión constante. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.